Ajá, pero ahora tengo un novio que me da mi lugar, así que... Adiós. Julie, Julie, espera, hablemos. Lo que puede ser dicho, sea dicho. Después de eso, ¿qué más queda decir? Ilnia Plurian. ¿En serio? ¿Este tipo? Tuviste oportunidad. Julie, te dije... Espera. Di lo que quieras. Rápido. Prometo anteponerte a todo. A no ser, ya sabes, que la galaxia peligre. Que esté en gran peligro. Oh, vamos, puedo cambiar.